Frente a falsas cadenas de WhatsApp que predicen terremotos, el gestor del riesgo de Tuluá, Edu Intriana, recordó a la ciudadanía que los sismos no se pueden predecir, pero que sí se puede estar preparado y tomar precauciones frente a los temblores cuando estos ocurran. Es importante recalcar que los temblores no son posibles de predecir, hay que estar preparados para que ocurran en cualquier momento y frente a esto tenemos que tener mucha conciencia de que los mejores preparados son los que saldrán mejor librados de estas situaciones. Primero que todo tener muchísima calma, las recomendaciones que siempre se tienen, evacuar el sitio donde se encuentre lo más pronto posible, dirigirse a las zonas seguras, esto ayudado en el tema de señalética que lo deben tener todos los edificios que atiendan público, servicios de salud y demás. Y si estoy en la casa pues intentar salir lo más pronto posible, abrir la puerta por evitar que las puertas se tranquen por los movimientos que puedan presentarse y los marcos colaxen, no meterse debajo de mesas ni debajo de los marcos. Lo importante es hacerse al lado de las columnas en concreto que cumplan la norma y de lo contrario mejor evacuar el edificio e ir hacia una zona despejada donde no hayan postes ni cableado ni árboles que puedan llegar en un momento a caer. Entonces estas son básicamente las recomendaciones y tener siempre a mano el tema de papeles, llaves, dinero, todo lo que es documentos y si tengo medicamentos que debo tomar pues tenerlos también a la mano y siempre saber dónde están para en cualquier momento poder tomarlos y salir prontamente del sitio. Esas son las recomendaciones para poder estar preparados de alguna forma y minimizar los riesgos de que algo nos pueda pasar.